La terapia intravenosa ha ganado popularidad en los últimos años como una opción para mejorar la salud y el bienestar, particularmente en áreas como la pérdida de peso y el antienvejecimiento. Estas infusiones ofrecen una variedad de nutrientes directamente al torrente sanguíneo, lo que permite una absorción más rápida y completa en comparación con la administración oral. A continuación, exploramos qué son estas terapias, sus variedades, beneficios, frecuencia recomendada y conclusiones. Las terapias intravenosa para adelgazar y antienvejecimiento son procedimientos médicos que implican la administración intravenosa de una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes y otros nutrientes diseñados para promover la pérdida de peso y reducir los signos de envejecimiento. Y recuerda que la salud es nuestro mayor tesoro.